muy buenas a todos en el video de hoy vamos a ver que tal se comporta abriendo aplicaciones el xiaomi mi 8 comparandolo entre la version android pi instalada y la version android oreo bien pues aqui a la izquierda tenemos el mi 8 con la version android oreo y a la derecha el mismo telefono con android pi o pi como dicen algunos si comparamos a nivel estetico ambas versiones no difieren mucho pues las dos versiones estan bajo miui 10 que es la capa de personalizacion de xiaomi lo que voy a hacer es abrir esta serie de aplicaciones y dejandolas abiertas en segundo plano empezaria por youtube y cuando llegue a chrome ire abriendo aplicaciones hacia atras y asi vamos viendo que aplicaciones las mantiene abiertas en segundo plano y cuales no y como saber si estan abiertas en segundo plano pues es muy facil si abro twitter y la tiene abierta abre al instante pero si la cierro al volver a abrirla tarda un poquito mas lo mismo ocurre con youtube o con cualquier aplicacion en teoria cada vez que sacan una version de un sistema operativo esta ultima version suele consumir mas recursos mas memoria ram que la anterior version asi que en teoria android oreo deberia mantener mas aplicaciones en segundo plano que android pi asi que comienzo la prueba cerrando aplicaciones y comienzo por youtube las primeras aplicaciones las abre muy rapidamente pues son aplicaciones muy ligeras y como vemos van casi iguales pero al llegar a fortnite ahi si que se nota que es un juego pesado asi que voy a poner la camara rapida y bueno parece que android pi se atasca un poquito los juegos va por detras pero lo interesante realmente viene ahora pues con android oreo ya llegue al final y estoy comprobando las aplicaciones que estan en memoria ram y al abrir fortnite vemos que cerro la aplicacion de la multitarea y vuelve a cargar el juego con todo el tiempo que eso lo conlleva en cambio android pi mantiene en segundo plano todas las aplicaciones sin excepcion y en memoria ram libre vemos que tiene 3,5gb de 6 que tiene y bueno adelanto un poco el video y vemos que android oreo cerro la aplicacion aliexpress firefox twitter y youtube tambien la cerro y bueno deja libre 2,8gb de memoria ram que es algo menos que android pi que conclusiones se puede sacar de esta prueba bien pues en el caso del xiaomi mi 8 android pi hace una mejor gestion de la memoria ram quizas es un poco mas lento abriendo aplicaciones pero mantiene mas aplicaciones en segundo plano para volver a abrirlas cuando tu quieras rapidamente y si no quieres que este abierta la aplicacion porque consume mucha bateria en segundo plano la cierras tu voluntariamente pero no el sistema android de manera aleatoria bien pues hasta aqui el video de hoy yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto